Vamos a bailar, cumbia, cumbia, vemos los toquecitos, órale Baila número uno Bailamos Sabor Allá para el piso, ahora la salsa dice Ángel, sonido sabueso Y el Oscar meteoro Filos Mix Sale Música Llegó el sabor, dice Venga dice Se van a bailar, eh Música Música Venga el sabor, dice Esto es, presencia, estis, fil, mix Música 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 Música